¡Enembes, cerditos! Quiero compartir mi silla contigo Quiero ver salir el sol y despedenlo Quiero caminar y correr a tu ladito Quiero buscar y encontrarme a solas contigo Quiero dormir y soñar caricias contigo Quiero reír y llorar con tus oídos Quiero compartir mis secretos y mis suspiros Quiero aprender a entender al mundo contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer, tu me chinas la piel Cada parte de tu ser es alimento de bien Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das, a mí me más me amas Y así suena chiquitito N.B. Cerritos Busco dormirme en tus ojos y en tus sentidos Busco derramar mi querer por tus oídos Busco recibir mi ser y volar contigo Quiero compartir toda mi vida contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer, tu me chinas la piel Cada parte de tu ser es alimento de bien Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das, afirmas mi alma Oh, 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 oh